Bienvenidos a los Hijos del Averno, el podcast donde yo, Vic Ferrero, junto a dos grandes amigos, y un invitado especial, trataremos todo tipo de temas, esto con altas dosis de sarcasmo, sátira, y sobre todo, humor negro. Y hoy, un poco de malillo. Sí, pa madre. Sí, porque están crudos todos. Tú estás crudo, ¿no? Eh, güey, ¿cuántas horas dormiste, pendejo? Tres. No mames. Bueno, del día de hoy, como siempre, conmigo, ya lo oyeron, eh, la estrella de ser este de la violencia, Amir Carrillo, ¿cómo estás, amigo? Aparte de desvelado, y crudo. Desvelado. Pues no estoy tan crudo, güey. Y en modo carazón. No, carazón. Hoy cabe resaltar que tenemos a nuestro primer invitado. O sea, me fascinó mucho la idea. Lo que yo no me esperé es que fuera mis novias, está un poquito cabrón ese pedo, ¿no? Güey. Está un poquito polémico, para mí, pero pues no hay pedo. ¿Cómo el meme, güey, de la existencia misma, le vale verga? Mira, 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 güey. No hay pedo, ya estoy cotizando las, ya estoy cotizando las ex novias, los pendejos también para traerlas para que caigan el palo. No, te vas a la verga ahí, güey. Y a ti te va a traer tu chera. ¡No! Ok, ya lo oyeron también conmigo, la estrella celeste de la furia, Ricardo Martín, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, mira, aquí tomando café. Sí. Sacar la malilla porque está cabrón, ¿no? Yo se lo preparé. No le puse azúcar, pero está bien. Y con nosotros también el día de hoy, nuestra primera invitada en este décimo tema, Kenia Figueroa, ¿cómo estás hoy? Enferma, pero ahí, dándole. A huevo. Nosotros también estamos enfermos, no te preocupes. Sí, de la cabeza, yo creo. Bueno, el tema de hoy, pues obviamente yo no lo hice. Tú, Kenia, fuiste la que dio la idea de este tema. Es un tema bastante polémico, sobre todo muy fuerte, y sí, me voy a imputar más de lo que ya estoy, así que no creo que sea nuevo, ¿no? No, 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 tiene ganas de madrid a alguien, al día de hoy. Ok, empecemos con el tema de hoy que dice de la siguiente manera. ¿Es normal que las mamás golpeen a sus hijos? Con esta pregunta, Gabriel Fernández, que entonces tenía siete años, despertó alarmas en su profesora, Jennifer García. Cuando la maestra le pidió más detalles, Gabriel preguntó Y es normal ser golpeado con la hebilla de metálica de un cinturón ¿Es normal sangrar? Quiso saber el niño meses después de esta conversación Gabriel Fernández, Gabrielito como le llamaban Moriría a consecuencia de los golpes que recibió en casa a manos de su madre Pearl Hernández O Pearl Hernández en español Y su novio Isauro Aguirre Hoy les vamos a hablar de la trágica historia de Gabriel Fernández El niño de 8 años torturado y asesinado por su madre Hija de su puta madre Está cabrón este pedo, güey, neta Está muy cabrón, la neta Ok, la lamentable vida del pequeño Gabriel inspiró la serie de The Trails of Gabriel Fernández O los juicios de Gabriel Fernández para los pendejos A los del canaler Dándole Justo en el momento en el que los documentales sobre crímenes reales generan ratings exitosos A costa de la explotación de sus víctimas La lamentable vida del pequeño Gabriel Fernández inspiró al documental que ya dijimos O, traducido, los juicios de Gabriel Fernández O la justicia para el pequeño Gabriel Para nosotros de los México Justo en el momento en el que los documentales, como mencionábamos, de víctimas Generan ratings con fines de entretenimiento Es muy difícil que Netflix presenta este minucioso y documentado relato de lo que sucedió con este menor de origen latino Torturado y asesinado a los 8 años por nada más y nada menos que su propia madre y su padrastro La producción desentraña Desentraña en 6 episodios la historia detrás de este caso que impactó a la comunidad de Los Ángeles en Estados Unidos Ay, pues queda por temporadas Estas bien No te pases de birra No te crees que tenga una buena idea Ay, güey Tenías que salir con una mamada, güey ¿Por qué nunca te gusta? Lo bueno que avisaste que había humor negro Es políticamente incorrecto Bueno, ¿alguno de ustedes ya ve el documental? No Sí, la verdad yo lo miré, güey Créeme que Hay una frase que se dice hacer chile con la cola, güey Créeme que fui a cagar 3 veces en cada episodio de coraje, güey Que sí, güey Porque sí está muy cabrón, güey Las imágenes que te ponen y todo ese rollo Se los recomiendo a gente que lo miren Pero, eh Discreción, ¿no? Sobre todo Sí Sí, porque sí, está muy fuerte La pregunta ¿Es normal que las mamás golpeen a sus hijos? Con esta pregunta Gabriel despertó alarmas Como ya lo mencionábamos en su profesora Jennifer García Por aquel entonces tenía 7 años Y meses después de esa conversación Gabrielito moriría durante el ataque de ira de su padrastro El monstruo llamado Isauro Aguirre Tras su muerte La familia del pequeño contó que su madre no lo quería tener al nacer Incluso Se sabe que el día que llegó al mundo Su mamá lo dejó en el hospital Y sus abuelos tuvieron que ir por él Sáquelo, suéltalo, suéltalo Dilo Empezaba así El periplo Que le hizo conocer distintos hogares Siempre Con alguno de sus miembros de la familia Según los familiares que lo adoptaron Gabriel era un niño dulce Que buscaba amor de los suyos Como cualquier niño, supongo, ¿no? Y díganme ustedes ¿Qué niño no lo hace? Las fotografías de la época en que vivió con sus tíos o abuelos Muestran un niño feliz y sano Sin embargo, todo cambió el culero año del 2012 El año de las profecías El día en que todos morimos Sí, el día en que todos morimos Ya tengo ocho años Se cayó el sol y la verano Sí Ese pedo Cuando su madre decidió llevarlo a vivir con ella Para que pudiera recibir prestaciones sociales del estado Esto no sé muy bien cómo se da Cuando son separados los padres o algo así Le dan dinero en Estados Unidos, ¿no? Sí Sí Es padre ¿Manutención? Sí Sí ¿No es como aquí de culeros? Por parte del gobierno Por ser madre solta Ah, ok, ok Después del gobierno, pues, no más solta Y creo que padre también Ya, pues, disculpe mi puta ignorancia, pues Te estoy informando ¿Tú preguntaste, güey? ¿Tú preguntaste? ¿Qué quieres que no te contestara, güey? Pues normalmente no lo hacen Recuerda mandarte a la barra Si no tienes que preguntar Puta madre, güey Yo dije que iba a haber algo de malilla, ¿no? Sí, sí, sí Ya era contagia, ya me di cuenta Sí, güey, ya la cagaste O sea, ahorita que vayamos para allá al centro El primer pendejo ¿Qué verga quieres, güey? A ver, pinche mocoso pendejo Eres nivel 30, deja de cagar el palo En el humilde departamento vivían también Sus dos hermanos del pequeño De nombres Ezequiel y Virginia Qué originales, güey Ambos menores de edad Con el traslado de casa Llegó también el cambio de escuela Como siempre Fue ahí donde conoció a la profesora García ¿Ok? Quien fue la primera en contactar a las autoridades Para denunciar la situación de abuso infantil A la que diariamente era sometido Gabriel Los abusos fueron empeorando cada vez más Según el relato de la profesora En el documental antes mencionado Empezó a llegar a clase Sin algunos mechones de pelo Con costras en el cuero cabelludo Labios hinchados Moretones por toda la cara O lesiones causadas por disparos de pistola de aire comprimido Vete a la verga, güey García insistió en sus denuncias a servicios sociales Algunos miembros de la familia Preocupados También pidieron ayuda Agentes de la oficina del alguacil del condado Visitaron el departamento en varias ocasiones Una de ellas pocos días antes De la brutal paliza final Pero siempre creyeron Lo que les decía la madre Y no comprobaron el estado del niño Pues que pendejos Es cuando te das cuenta, güey Que el mundo cada vez más Está yéndose más a la mierda Vale verga, güey Mira, mira Tengo la puta mano al coraje El 22 de mayo del año 2013 La madre y el padrastro de Gabriel Llamaron a urgencias Porque el niño no respiraba O hasta pendejos son Te dije que te ibas a enojar Bueno Y eso no es nada No, aguanta bien Ahora sí, ahora sí viene La chido Habían pasado 8 veces Desde que se fue a vivir con ellos Tenía tan solo 8 años de edad Algunos de los paramédicos Que acudieron a la llamada de emergencia Cuentan que ya a simple vista Se podía detectar que Gabriel Tenía numerosas contusiones en la cabeza Varias costillas rotas Partes de piel quemadas Las manos hinchadas Y lamentablemente Dos días después El pequeño Con un futuro Que solo buscaba El amor de los seres queridos Falleció El forense que realizó la autopsia Relató que Gabriel Tenía en el estómago Arenilla mezclada Con heces de gato Hijo de puta No mames Te estoy diciendo Que está bien culero Y no quieres entender No, yo pensé Que era muy curioso Como Jorge A ver, no mames No mames Ay cabrón No mames Bueno Quizá también le preguntó A su maestra Me sacaste la sonrisa Y por eso Tienes el punto al día Ya también le preguntó A su maestra ¿Es normal comer arena? ¿Es normal que me caigan en sí? Ah no, es otra cosa Mi maestra no me gusta comer arena Mire, soy el niño de la arena Ay güey Soy el Sandman Los propios hermanos de Gabriel Que testificaron a puerta cerrada Por ser menores Confirmaron que el niño Era forzado a comer Excementos de gato Si no limpiaba bien La batea ¿Qué es esa madre de batea güey? No entiendo Es el arenero ¿no? ¿El arenero del gato Se llama batea? No Tú tienes un gato güey Y no sabía que se llamaba así Y otra pinche caja Donde cagan ella La caja del calle Ándale la caja del calle güey Tienen el tronquillo ahí Ándale Tienen el tronquillo Está bien chistoso Porque todavía la hacen así güey La hacen así lo Yo le pongo así ahí Ah pero huele el culen Ah no mames que si no güey Mames Si yo ¿Qué es batea güey? La caja del arenero Ah puta madre Güey aprendimos algo nuevo Hoy no se despedició el domingo Excelente Estaba muy concentrado Hablando de las veces de sus gatos Estaba nomás escuchando No quisiera interrumpirnos Para los que no saben Ese es mierda Sí Sí Porque siempre hay un imbécil Que sí Perdón Estoy fuera a la universidad Exacto güey Ah huevo Ok También explicaron que la madre Y su novio A menudo lo encerraban En un mueble que tenían En su habitación Sin darle comida Ni dejarle ir al baño Mames güey Y que el padrastro Lo golpeaba Con especial dureza Llamándole Gay El abogado Isauro Ok Sin poder negar la evidencia Sobre la causa de muerte De Gabriel Basó su defensa En argumentar Que la paliza mortal No fue premeditada Sino producto De un ataque de ira Y pidió a los miembros Del jurado Que condenaran A su defendido Por homicidio En segundo grado Esto obviamente No se les concedió Isauro Irre Fue sentenciado A muerte Y espera ejecución En el penal de San Quintín En California Tras conocer este veredicto Pearl Nandes Su madre Por miedo O remordimiento Decidió declararse culpable Con lo que evitó La declaración La celebración De un juicio Y la pena de muerte Fue sentenciada A cadena perpetua Sin posibilidad De libertad condicional La misma verga Samo Diga ya Pues es que deja tú eso O sea Y más pendejo Porque le han apagado Una putiza Varias putizas Si 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 no es que ya Se las pegaron Obviamente Estamos en el 2013 Si va Dos hijos Siete años Con puras putizas Sintiendo lo que Sintió su pobre hijo Es que no mames No aguanto Te va a faltar Más acción Y son putizas Para no matarla Andale Para que sufra Para que sufra Todos los días Que sufra Lo que sufrió El pequeño copio ¿Tendrán gatos En la cárcel? ¿Eso que tiene que ver? ¿Para qué? Oh Ok Wey Es que No mames A lo mejor Tienen que condenar Los que le gustan Mexicanos Andan a tener Caimanes Wey Caimanes Wey Sentenciada A cadena perpetua Y Aguirre Recibió pena de muerte En 2018 Sin embargo Isauro No es el padre Biológico de Gabriel Arnold Contreras A la verga Es su padre Si bien Contreras Tuvo un papel importante En que desempeñar En el juicio posterior A la muerte de Gabriel Es posible que te preguntes ¿Qué pasó con el padre Biológico del menor? Es que era bien Contreras ¿Dónde se encuentra actualmente? Era bien Contreras Y le volvió verga Si a huevo Arnold Contreras Son padres biológicos Del pequeño Gabriel Fernández La pareja se separó Y la madre del menor Sostuvo otra relación Tiempo después Con Isauro Aguirre El padre biológico del menor Subió al estrado Durante el juicio De sentencia de Isauro Conocido a menudo como Arnaldo José Contreras El nombre habló cariñosamente De su hijo fallecido Y dijo que Per nunca le gustó el niño ¿Qué vas a decir wey? Dilo, dilo, dilo Suéltalo Y entendió que Gabriel Viviría con sus abuelos maternos Bueno, está bien mamón Que se hubiera para decir No, pues yo te quiero mucho Eres mi Te quiero un chingo hijo La neta eres mi todo Ramón Ah, cabrón Me equivoco Se llama Gabriel A la verga Ah, sí, cierto Perdón, discúlpense Ah, es que tú Me confundí Tú eres el hijo de Ah, sí, sí Ah, perdón Discúlpenme A ver, déjame saco las fotos De cuántos hijos tengo wey Ah, tú les dijiste Ah, sí Ah, tu mamá está un poquito pirata Tiene algo con las heces de gato Cuando murió Gabriel Contreras estaba en prisión Cumpliendo condena En la cárcel de condado De Riverside En 2013 Testificando que a menudo Tenía problemas para dormir Debido a la brutalidad De la muerte de Gabriel Y es Díganme ustedes Que padre no pudiera dormir Después de Escuchar cómo murió su hijo Arnold También Estaba entre Una de las partes A presentar una demanda Por muerte injusta Contra el distrito escolar público Perl e Isauro Y tres departamentos Diferentes del condado Ahora la pregunta es ¿Dónde está Arnold Contreras ahora? Tras la brutal muerte De su hijo Arnold Contreras Parece haber tratado De seguir adelante con su vida A través de las redes sociales Podemos conocer Donde se encuentra actualmente El padre del pequeño Gabriel Fernández Su perfil de Facebook Dice que es residente de Pacoima, California Ah cabrón En la red social Contreras muestra Muchas fotos con Gabriel Donde se puede ver Al niño sonriendo Está claro que el padre Mantiene presente El recuerdo de su pequeño hijo Arnold Cuyo perfil indica Que es soltero Parece trabajar En un salón de tatuajes Y piercings Que ve Pacoima, California Es un vecindario Los Ángeles Ah ok No es un estado Ok Muchas de las imágenes De su perfil Son sobre descuentos disponibles Y otras fotografías Donde presenta su obra de arte De manera prominente Sin embargo Se debe tener en cuenta Que parece que Arnold no ha estado activo En Facebook Públicamente Desde el año 2017 También hay un enlace En el perfil de Instagram En su cuenta Que también parece Haber sido eliminado Arnold también tiene Una página de Printerest Es donde subes imágenes Que una vez más Muestra su destreza Como artista del tatuaje Pero Por el hecho De que tiene Google más vinculado A su cuenta Se suspendió En abril del año 2019 Parece que Arnold No ha actualizado su perfil En mucho tiempo Entonces ¿Dónde está actualmente? Parece que Arnold Sigue teniendo problemas Con la ley Y el sistema penitenciario Según información Del departamento De correcciones Y rehabilitación Del estado de California En febrero El 11 de febrero Del 2019 Ingresó a la prisión Estatal de Calipatria Por el delito Por un delito No violento Además Ha sido elegible Para libertad condicional Desde junio Del 2019 Y la pregunta Que queda en el aire Es ¿Qué pasó con los asesinos? ¿Dónde están actualmente? Obviamente encerrados ¿No? Ya ni me acordaba ¿No? Está clavando en la historia El papá Güey Güey Bien chingón Acá El bato se tatuador Güey El bato se la rifa Güey Ya ponen monumento Pendejo chingado Le pongo dos ojos Mira Está uno aquí Y el otro Ya puse cita con él Para tratarme Ahorita la puse Acabo de revisar su perfil Está activo Güey Y acabo de hacer cita Qué mamá Güey La madre del pequeño Del pequeño Gabriel Se declaró culpable Culpable por cargo de asesinato Y una imputación agregada Al caso Debido a las torturas Que sufrió la víctima De parte de la acusada Y su pareja El hombre Recibió pena de muerte En el 2018 Y Fernández Cadena Perpeno Sin opción De libertad condicional Además Se le negó La posibilidad De apelar A su pena E interponer Algunos reclamos Legal relacionado Con el asesinato De su pequeño hijo Cuando Perl Fernández Una capacidad intelectual Severamente limitada Que la dejó Prácticamente Incapaz De usar el pensamiento Para agredir su comportamiento Y moderar sus reacciones emocionales O sea es pendejo Se hace Güey Para que Para que se llame ¿Cómo se llame? Ay chingado Secretario de salud Ya la cagaste Lo voy a poner cargada La guilletina A ese cabrón La vas a volver a traer La vas a hacer legal De nuevo Mejor el empalamiento Muere más curada Te estoy pensando Nada más chía ¿Qué servir los vivos? Si quieres que traiga La silla eléctrica También Tengo una idea mejor Una olla de pozole El pozole El pozole Sentenciado al pozole También sale de la luz Que la mujer Tiene trastorno depresivo Discapacidad de desarrollo Posible trastorno De personalidad Y de estrés Postraumático La Ucair Que es un pinche desmadre Así mismo Afirmó que fue abusada Por su madre Y otras parejas románticas Anteriores Incluido Aguirre Y violada Por varios hombres Pese a los resultados De su evolución psicológica Y sus afirmaciones Muchos miembros De su familia Y amigos Se presentaron Para decir Que ella fue Quien abusaba Del menor Incluso Se dio a conocer Que tenía un cargo De violencia doméstica En su contra Cinco años Después de la muerte De su hijo Per Fernández Se declaró culpable De un cargo De asesinato En primer grado Y admitó Que la acusación De circunstancias especiales Del asesinato Intencional Por tortura Así La mujer fue condenada A cadena perpetua En junio de 2018 Actualmente Se encuentra recluida En la prisión Para mujeres Del estado De Chauchilla En la ciudad Ubicada En el condado De Madera En el estado De California Pinches nombres ¿Eres gringo? ¿Por qué vergas No le pones nombres gringos A los lugares? Chingada madre En California Hay más mexicanos Que gringos Tengo 10 años Que no cruzo para allá Me negaron la visa Del año pasado Me amputé Y créeme que Posiblemente En algún futuro Lo intenté otra vez Si no Me hubiera vivido a Canadá Ahí está más fácil Pero no podría irme A vivir a Canadá Porque tengo dos hijas Y vale muchísima piel De verga Quizá ya que estén En grandes Podrías hacer Sí, tal vez Ok, continúo De hecho El hecho que admitiera Haber cometido El asesinato Intencional Fue crucial Para salvarse De la muerte De hecho Creo que tú comentabas Kenia Que matarlos O darles sentencia A muerte Era como premiarlos ¿No? Sí, porque realmente Al momento de que Tú los sentencias A muerte O sea Dejan de sufrir Porque ya ahí Termina su vida Pero Pues el punto Es de que también Sufran lo que sufre El niño O sea Que paguen las consecuencias Como debe de ser No siento Que la pena De muerte Sea una solución Tal vez Es una solución Para que Ya no pase Con esa persona Ah, huevo Pero Pues quien dice Que muchos No van a aprender De eso Y pues Ah, me van a Sentir a muerte De todas formas Así que Voy a dejar de subir Mata la media humanidad Sí Fue lo mismo Que te lo haces Inevitable Haré un universo A mi manera Está cabrón Ese rollo La neta Puesto que El argumento Principal Del abogado De Aguirre Era Que él No era Culpable Como todo El pinche Tiempo O al menos No culpable De lo que afirmaban Que era Ah cabrón A ver Estuvo raro Ese pedo Órale Que él no era Culpable O al menos No culpable De lo que afirmaban Que era A lo mejor Dijo Bueno 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 No soy culpable Si le pego Unes putados A mi vieja Para el niño No ¿Puede ser? Ay wey A ese abogado Público Eh wey Tenemos un Historial Bien cabrón De que la Abogacía Pública No vale Muchísima Verga Un saludo A mi primo Raúl Ganamos Gracias ¿Por qué? Aunque cometió Estos Actos Atroces No fue con la Intención De asesinar Antes de ser Sentenciada Pere Fernández Le voy a decir Perla Ya me enfadé Por favor Declaró Todos los días Desearía tomar Mejores decisiones Desearía haber Salvado a Gabriel Ay wey Pudiste haber empezado Por poner tu pinche Con un pendeja No mames No mames O sea Voy a regresar Al tiempo Te voy a poner Una putiza Pero no te voy a matar Desearía haber tomado Mejores decisiones Desearía haber tomado Ácido fólico Pendeja no mames Per Fernández 2019 Andale Pero ¿Qué papel jugó Per Fernández Perla Fernández En este asesinato De su hijo? En mayo 22 De 2013 Fecha que se encontró El cuerpo Del pequeño Gabriel Perla Llamó al 911 Para informar Un incidente En la comunicación Afirmó que su hijo Se había golpeado Una cabeza Con un tocador Cuando los paramédicos Llegaron al lugar Lo encontraron Inconsciente Pero también Descubrieron Que su cráneo Estaba agrietado Tenía tres costillas Rotas Sus dientes Golpeados Con un bate De béisbol Y sus pulmones E inlegablemente Heridos por Perdigones No pues Debió ser un tocador Un pinche Mamalón Con todos los accesorios Incluidos A lo mejor Se huía ¿Sabes de qué me acordé De los caballeros Del zodiaco Cuando le hacían así Los de oro Y los madreaban Acá en el aire Así es correcto A lo mejor El mozo huía Pendejo Con Pablo En la puta madre Ay no mames Ay wey no mames Que pedo Gabriel Fernández De ocho años Fue declarado Con muerte cerebral Y murió Los dos días Después De el hecho O sea que quedó En coma primero Si Fuck Even no mames De hecho lo desconectaron Ah si es cierto De hecho al final El documental dice Si bien no se sabe Exactamente Qué papel jugó La madre La noche En la que torturaron Al pequeño Gabrielito Y aunque se declaró Culpable De tener un papel En las torturosas Acciones Que resultaron En su muerte Durante el juicio De Aguirre Salieron a la luz Abusos Que le atribuyeron A él Pero no a ella Se reveló Por ejemplo Que Aguirre Ató Azotó Amordazó A Gabriel Y Lo obligó Comer arena Para gatos Con heces Y que Fernández Era consciente De lo que estaba sucediendo Además Hablaban con frecuencia A través de mensajes De texto Sobre lo que le hacían Al niño La pregunta La pregunta es ¿Quién es Isauro Aguirre? El monstruo De California ¿Quién es este hijo De puta? Isauro Aguirre Es un ex guardia De seguridad Que comenzó A trabajar En la AVL Private Security O seguridad Privada Para los del Conale Una empresa De seguridad Cibernética A la Vierga Ok En octubre De 2012 De acuerdo Al productor De la serie Del documental Que ya Mencionamos A través De esta Compañía Aguirre Trabajó En seguridad En el mercado De Vallarta En Palmdale Antes de trabajar Como guardia De seguridad Aguirre Trabajó En Woodland Park Retirement Hotel Como cuidador Y conductor Susan Winsbad Su ex jefa En la compañía Testificó Para la defensa En el juicio De Isaura Aguirre En el 2018 Dice Él era callado Era una persona amable Con los pies en la tierra No pues No me mordes En el aire Siempre dispuesto a ayudar Dijo a los productores De la serie Asimismo Los antiguos compañeros De trabajo De Winsbad Y Aguirre Lo llamaban Con el apodo De Shaggy Y Scooby Simón No se donde esta Tráeme Va a ser perro Seguro Por perro Yo pensé Que se refería Yo pensé Que se refería Que él es Scooby Porque no tiene La capacidad mental Como el vato ¿Sabes? Así como un perro Cuando no tiene Que ser políticamente Correcto Lo es Es lo chiste Porque Mami Es como una balanza ¿Así entiendes? Si wey Está todo perfectamente Equilibrado Y dice Como la cabaja Que le dio tanza A Gamora Perfectamente Equilibrado Que mamada En la serie Los familiares De Gabriel Se referían a Aguirre Con el sobrenombre De Tony O sea No mames Monstro Shaggy Tony Su puta madre O sea Está cabrón ¿No? Lo más le faltó Volar Tocar a Dios Con un dedo No es cierto A él lo tocaba A Dios Amir Por favor Es un podcast Racional Por otro lado Sherlyn Miller Ex compañera de trabajo De Woodland Park Retire En un hotel Pinche nombrecito Testificó Que cuando Aguirre Te transportaba Te le transportaba A la imbécil A los residentes A la verga Teletransportación A menudo Sugería llevarlos Por una ruta Panorámica Para que pudieran Resfrutar de las vistas Que eran más pintorescas Y no solo De una aburrida Autopista de mierda Fue exactamente Fue extremadamente Amable Sensible Y cuidadoso Dijo Miller Al jurado Según la NBC De Los Ángeles Y un poquito Violento Una madre Violento Y un poquito Una madre Violento Que mató A un niño De 8 años A golpes Sin embargo Pese a que se Escuchó Todos los testimonios La fiscalía Concluyó una versión Mucho menos comprensiva De Isauro Aguirre El fiscal Adjunto del distrito De Los Ángeles John Hatami Argumentó que Aguirre Que medía 6 pies 2 pulgadas Y pesaba 270 Al vete A la verga Torturó Y humilló un niño De 60 libras Que sospechaba Que era homosexual Según Según la KTLA Aguirre Disfrutaba Abusando Del niño Verga Wey ¿Cuándo será ejecutado Isauro Aguirre? Es la pregunta El 13 de junio De 2018 Isauro Aguirre Fue sentenciado A muerte Por el asesinato De Gabriel Fernández Nativo De Palmdale De 39 años Fue admitido En la prisión estatal De San Quintín El mismo día Aunque Hasta estos días No se ha anunciado Cuando será su fecha De ejecución Cabe señalar Que Aguirre Se encuentra En una prisión Que alberga A 700 reclusos Condenados a muerte Y De acuerdo Con la ABC7 Podría pasar décadas Para que ejecuten A Isauro Aguirre Pues imagínate Wey No se compara Nada obviamente A la tortura Que sufrió el niño Y con estos dos Pinches hijos de puta Pero Estar condenado a muerte Y saber que Un día deben llegar A por ti Y te van a matar A la verga Imagínate La pinche tortura psicológica Parece cabrón Hijo de perra De 270 libras Que parece un puto Marrano Que estar así Wey Me van a matar A la verdad Me van a matar Me van a matar En posición fetal Acá supenos el dedo Imagínate Mames Es como tú decías De la De su mamá Wey Que cada día Van a estar pegando Una chinga Wey Para que sienta Lo que Sienta un niño Yo la neta Le daría caca De comer a su mujer Wey En serio Si Caca pero de negro Yo le traería Una caja De arena Wey Metería un gato A su celda Wey Y ella Ah tengo un compañero Que bonito Y ya Ya cuando lo mire cagar Trágatelo No pero es que no me vale Me vale verga Te lo vas a tragar La serie documental De Netflix Se estrenó El 26 de febrero De este año 2020 Está compuesta De 6 episodios Que puedes seguir Desde ya Y conocer más detalles De esta escalofriante Historia La terrible historia De Gabriel Fernández Gabriel Fernández Está causando Mucha conmoción Entre usuarios de Netflix Y han expresado Su indignación Sobre lo que pasó Con este pequeño En Twitter Y estos son Algunos de los mensajes Que ellos han dejado Apenas estoy En el episodio 1 de 6 Del documental De Gabriel Fernández Y estoy tan asqueado Y llorando Al escucharlos Mencionar Cada lesión Que este pobre bebé Tuvo en su cuerpo La neta A mi si me sacó Las lágrimas Wey En el episodio 4 Sal Ergue Que es cuando empiezan A decir todo Lo que le pasó Otro agrego Acabo de terminar Las pruebas De Gabriel Fernández En Netflix Y estoy absolutamente Asqueado Y desconsolado La peor parte Es conocer Las fallas Del sistema Que supuestamente Lo protegía Ni siquiera Pudo comenzar A entenderlo Por lo que Ese pequeño niño Pudo haber pasado Otro tuvo Una reacción Más extrema Nunca en mi vida Había vomitado Al ver algo En televisión Pero los juicios De Gabriel Fernández Lo hicieron Estoy Horrorizado Un cuarto Un cuarto Comentó Ni siquiera 10 minutos Después de las pruebas De Gabriel Fernández Y estoy tan enojado Horrorizado Y llorando ¿Cómo? Es con la boca ¿No? Otro agrego Nada me enferma Del estómago O me molesta Profundamente Pero las pruebas De Gabriel Fernández Me tienen tan jodidamente Enunciabundo Y emocional Es Ese pobre bebé Merecía mucho más De lo que Esta vida le había dado Otros esperan Que se animara La gente A salvar a los niños En los hogares A guardar por eso Espero que el documental De Gabriel Fernández Aliente a las personas A creer y adoptar niños En situaciones Realmente malas Los episodios Son los siguientes 1. Impacto al sistema Una fuente Una fuente anónima Del departamento De servicios infantiles Y familiares Revela datos Estremecedores Sobre el caso De Gabriel Todo indica Mala praxis 2. El diablo en persona El juicio De Isario Aguirre Comienza con una Larga fila De testigos Y miles de documentos El fiscal Jonathan Hatami Pide pena de muerte Número 3 Fracaso rotundo La atención Del juicio Recae sobre Perla La madre de Gabriel Y su participación En el hecho Una profesora Del niño Relata una serie De llamadas A las autoridades Cuarto Guiado por la muerte El juicio de Isauro Una persona Que trabajaba Como guardia De seguridad Declara que Intentó ayudar A Gabriel Pero chocó Con los servicios Sociales Y la policía Cinco Atención inadecuada O indiferencia Los asistentes Sociales Tratan de limpiar Sus nombres Ante la ley Después Con cámaras Apagadas Los hermanos De Gabriel Dan su testimonio Muy escalofriante Y número 6 La voz de Gabriel El condado de Los Ángeles Evalúa las fallas Del sistema Perla de Fernández Finalmente compadece Y el jurado Dicta su veredicto En el caso De Isauro Y esto fue Para todos ustedes El caso De Gabriel Fernández El terrible caso De este pequeño Inocente Que murió A manos De dos monstruos Y casos Como estos Hay en todo Este pinche Retorcido mundo Creo que Después de que Pasó lo de Gabriel Al día Les hablaron Otra vez Para decirles Que había pasado Otro caso Similar Sí Con un niño De 10 años Y cuántas veces No hemos escuchado Esto Realmente creo que Vale madre Cuál es el país No Si no Simplemente Se da Y No se puede parar Últimamente Hemos Aquí en México Se están dando Muchos feminicidios Y yo digo Que cuando quieras Saber cómo es una persona Fíjate Cómo trata a los niños Cómo trata a los ancianos Y cómo trata a los animales Y te vas a dar cuenta Cómo es la persona O sea Yo estoy enojado ahorita Pero no quiero decir Que a mi gata La voy a odiar Todo el tiempo De hecho Es la única Que me hace compañía Ay Tiene que la seguridad Que se pone A su Triste Tiene que la seguridad Que se pone A su Tiene que la canción Triste en el violín Más pequeño del mundo Bueno amigos Pues realmente Kenia gracias por el tema Estuvo muy bueno La verdad Muy polémico Y pues creo que Nuestros amigos de YouTube Y de Spotify Pues la neta Van a decir Pues que hijos de puta Estos dos güeyes Al pasarse de verga Demasiado con un niño De 8 años Creo que hay mucha diferencia O no sé qué vergas Tiene que tener uno En la cabeza Aparte de mierda Para poder hacerles Un niño Que no se puede Ni defender Y creo que la golpiza Que Isauro le dio Nada Porque le contestó Algo De cómo trataba La mamá Fíjate Es que Lo que me acuerdo Es de que el niño Le decía En secreto A su mamá Que por qué Seguía con él Que Él no lo quería O sea Quería que se separaran Y que se fueran Nada más ellos dos Y pues la mamá Fue y le dijo A Isauro Y fue cuando Se lo agarró A la mierda Imagínate O sea Verga O sea que ya la mató Pocas palabras Pues sí Con su comentario Sí Obviamente Tiene mucho que ver Ese pinche gale Vale verga Esta pinche sociedad Se está yendo a la mierda Ya me duele la cabeza Bueno me duele Es un poquito Ya dejando Tantos pendejados Si sabes Que el vato Es un cabrón Es violento Se pasa de verga Y sabes que tu amor Te dijo algo Y vas y le dices ¿Qué crees que va a pasar? No mames Seguro le va a dar Un puto premio Y lo va a felicitar Ah huevo cabrón Nos va a llevar A desayunar al Dennis Ándale Hace cuenta que Al Friday Al TJ Friday Le va a decir Bravo cabrón Me hiciste el día Mira huey Ya sé que te cago mal Pero vente Ya sé que te cago Gracias Es que tu mamá me deje Bravo No huey Mira Realmente vamos a entender Una cosa huey Creo que Allá en Estados Unidos No es por tirarnos mierda A nosotros los latinos Pero Creo que La mayoría de los crímenes Son cometidos por personas Que son Originarios de aquí de México O de Latinoamérica Como se le puede decir ¿Por qué huey? Tienes acceso A armas Tienes acceso A un chingo De pendejadas Obviamente Las leyes Están un poco Más rudas Allá huey Pero el simple De poder portar Un arma Sin un permiso O sea ¿Cuántas putas Masacres en escuelas No ha habido La morrilla Esa que disparó Con un pinche Ringo Con un tirador Y mató 12 personas Con dos Dos docentes Creo Nomás porque No le gustaban los lunes Hazme el puto favor Que verga Entonces yo voy a agarrar Un cuchi Y voy a matar A toda la gente Que tenga cara De pendejo Ya valió verga Ya maté Medio tecate O sea No mames Medio Tres cuartas partes Quizás Tres cuartas Surviéndose En esa pinche cárcel Ambos Uno pensando O teniendo en mente Que lo van a ejecutar Al día de mañana Y la otra Sufriendo y sufriendo Porque no pudo salvar al niño Cuando ella sabe Que lo pudo hacer Dejando al vato este Pero no lo hizo Entonces Mujeres Con todo respeto Aquí es cuando dice Güey O sea Esta pendeja Y fíjate Con quien vergas estás Neta Ha habido muchos Pinches casos Neta Ha habido muchos Pinches casos Y creo que El más próximo O el más Un ejemplo para mí Pues es mi Mi mamá ¿No? Neta Creo que mi jefe Nos golpeaba mucho A mí y a mi hermana Por eso salí tan pirata A la verdad yo creo Eh Cuando yo tenía 5 años Ella decidió separarse de él Y jamás lo volvimos a ver O sea Eh La primera vez que la tocó a ella Y nos golpeó a nosotros Güey Fue primera y última Adiós Se separaron Y no lo volvimos a ver jamás Ahorita Eh Lo único que puedo decir Güey Es Si no están seguros De tener hijos Güey Para qué vergas Los tienen Güey O sea Hay muchos pinches métodos Güey Están las inyecciones En el pinche huevo izquierdo Güey Esa madre O una madre Si saben Que hay un circulito Que se llama condón ¿Verdad? Sí Esos que aparecen Para inflarse Pues globitos Pero no son para eso No sean pendejos Mamen Entonces Hay muchas formas Güey De cuidarse Para no tener hijos Yo creo que ahorita Obviamente Ustedes Están más amoros Que yo ¿Cuántos hijos Puedes tener Tú O quieres tener En un futuro? Dos ¿Tú quién? Ninguno El mundo está empodredo ¿Ves? Voy a traer a alguien más Dos ¿Eso qué güey? Dos ¿Te quedas vio? Dos Pues yo no puedo decir Que dos Ya tengo dos Güey Tres 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 Sí cierto Tres Entonces Pues sí se da Chido güey Pero la neta De querer tenerlo Ahorita no Bueno yo creo que Ya hablamos demasiado Ya me da la cabeza Ya sé más Me calmé güey Yo pensé que me iban a amputar Más o me calmé güey Me tranquilicé mucho Es que todo fue por mis comentarios Cerrados Me dice Saca esta sonrisa Está bien güey Vayamos a hacer raids Este Ok Agradezco a Kenia Gracias por Por venir Por aceptar Estar aquí con Tres Pendejos Hablando Y agarrando cura Gracias Este Hola Hola Oli Gracias Este Hola En qué redes sociales Te pueden seguir Kenia En Instagram Estoy como Kenia Figueroa Doble de N-Y Ok Y Amir Aquí Cómo te pueden seguir Nuestros amigos Amir como Amir Guión Bajo Carrillo Nunca especificaba esto Pero H primero Antes de mí De la Ah es cierto Porque si Si hay pequeños Detalles Como tú Si especificas Cuál es tu red social Ricardo Con K Punto Martín Y a mí Mortales hijos de perra Güey Me pueden seguir Como Dar Acevixer En todas mis redes sociales Ahí estamos También tenemos un Instagram Para el podcast Que es los hijos de la Verna 2020 Si quieres reírse Míralo Ajá Ahí nos pueden seguir Subimos los rituales de la peda Los jueves Los sábados Pero creo que ya Vamos a cortarle Porque ya me da la cabeza Y de ahí en fuera Pues Si quieren seguirnos ya Más Íntimamente Podemos Subir contenido exclusivo Mandarle saludos Etiquétennos Esos piches historias De mierda Que estén viendo Los podcasts Donde se los están viendo Y pues amigos Como siempre les digo Sacrificios humanos Para todos Pásenla bien Genial Gracias por estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video